Eduardo y Sergio Montalbán Una hermosa joven a quien conocen en oportunidades distintas ¿Qué te has creído tú, eh? Lo que necesitas es que te ponga y te hiciste Pero tranquilo, ya calma, ya, tranquilo ¡Atrúbate, pégate! ¡Pero tú estás loca! Cuando Rebeca ve a Eduardo por primera vez Siente que ha encontrado a su príncipe azul Él es todo lo que ella siempre ha soñado Eduardo Hasta nombre de galán tiene Comienzan a salir y poco a poco van enamorándose Mientras tanto el padre de Eduardo Un viudo muy atractivo Conoce a Rebeca a través de unos amigos Y se siente cautivado por ella a primera vista La verdad que ninguna mujer me había gustado tanto Desde la muerte de mi esposa Marcela Ella se hace su amiga Sin saber que él es el padre de su novio Se puede saber que hace una niña tan linda Cateando como una bebé La gran sorpresa llega cuando Eduardo invita a Rebeca a su casa Para conocer a su familia Y ella encuentra a Sergio allí Esa noche Sergio descubre que él y su hijo aman a la misma mujer Cuando llegue mi hijo Eduardo a la hora que sea me avisa a Sara Y decide que Rebeca será suya y no de Eduardo Cueste lo que cueste El joven Eduardo no durmió aquí Sergio aplica toda su maldad para crear una intriga Que obliga a Rebeca a casarse con él Tú eres el demonio Sergio Montalbán El mismísimo demonio Atrapada La joven se ve forzada a vivir en la casa de su verdadero amor Eduardo Como esposa de su padre Esta es mi casa Y soy yo quien toma las decisiones Pasarán varios años Y habrá muchos acontecimientos perturbadores Antes de que Rebeca y Eduardo Puedan reencontrar su amor Y finalmente Volver a vivir la felicidad Que una vez les perteneció Yo te pido Que lo pienses tanto Ven y quédate conmigo